Buenos días, viernes 14 de octubre de 2022. La receta de Trump funcionó en Bolivia, pero no en Estados Unidos. El comité legislativo del Congreso de Estados Unidos, que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, concluyó que Donald Trump tenía un plan premeditado para revocar las elecciones de 2020, mucho antes de que éstas se realizaran. Dicho plan diseñado por Trump y su círculo cercano consistía en recurrir a denuncias infundadas de fraude electoral para luego rechazar los resultados y declarar su propia victoria. En medio de una audiencia pública realizada ayer en el Congreso, los legisladores expusieron como pruebas testimonios grabados de exfuncionarios y de asesores, además de correos electrónicos. La congresista republicana Liz Cheney reveló en esta audiencia que Donald Trump tenía un plan premeditado para declarar que las elecciones fueron fraudulentas y robadas, incluso antes de conocer los resultados de los comicios. Cabe recordar que la violencia desatada en el Capitolio tras estas falsas denuncias de Trump dejó un saldo de cinco muertos y 140 heridos, por lo que al ex presidente podría esperarle un proceso penal en la justicia. Hace dos años la receta sí les funcionó en Bolivia. Un plan premeditado que consistió en instalar la idea de fraude mucho antes de las elecciones y previo al recuento oficial de los votos, la aparición de múltiples actores que denunciaron sin pruebas que hubo fraude y que las elecciones fueron robadas. Como ejemplo, recordemos la intervención del embajador trampista de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, y luego enseguida sobrevinieron las acciones violentas, la toma de instituciones y el caso generalizado. ¿Por qué esta receta de Trump funcionó tan bien en Bolivia contra Evo Morales y no lo hizo en Estados Unidos para favorecerlo a él? Porque en el país de Trump las Fuerzas Armadas y del orden respetaron la Constitución y no se prestaron a ningún juego antidemocrático e inconstitucional. Y segundo, porque a diferencia de lo que pasó con Bolivia, la OEA y Luis Almagro, no tuvieron cómo secundar a Trump en su aventura golpista. Penosamente, las consecuencias de las mentiras de Trump tanto aquí como allá se saldaron con muertos y heridos, en nuestro caso con los 37 masacrados de Sacaba, Sencata y de Pedregal. En Estados Unidos avanzan, mientras aquí los familiares de las víctimas de 2019 continúan esperando que se sepa la verdad, se sancione a los culpables y se reparen los daños. 8 días para el paro. El dirigente cívico Rómulo Calvo dijo este jueves, desde su encierro domiciliario, que el paro indefinido, que iniciará en Santa Cruz el próximo sábado 22 de octubre, comienza a tener aceptación y no solamente en los sectores cruceños, sino en varios departamentos que, a su juicio, se están sumando porque entendieron la necesidad de hacer un censo para tener beneficios como regiones y fortalecer a los municipios. A tiempo de ratificar el paro indefinido desde el próximo 22, Calvo dijo que los cruceños ya demostraron que tienen la fortaleza de aguantar el tiempo que sea necesario, siempre para beneficio de los bolivianos. Antes del paro, un gran cabildo del pueblo. Dirigentes de organizaciones sociales de Santa Cruz comunicaron ayer, que realizarán el próximo viernes 21 de octubre, el denominado Gran Cabildo del Pueblo. La cita será a partir de las 5 de la tarde, en el monumento al Chiriguano, y tendrá como propósito rechazar el paro indefinido de este 22 y los intentos desestabilizadores de quienes lo convocan. Entre las organizaciones que organizan esta cita figuran la CIDOV y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Cisa, entre otras, misma que se declararon en estado de emergencia tras ratificarse el inicio del paro indefinido desde el próximo sábado 22. Los dirigentes que llaman a este cabildo señalaron que no se puede permitir que por cuestiones políticas de algunas personas se gesten intentos de desestabilización y paros que solo perjudican a la población y al país. Lucho y Evo juntos en Cochabamba. En lugar de la nueva reunión del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales fue la sede de los cocaleros en la ciudad de Cochabamba. El encuentro arrancó a las 14.30 y se extendió hasta las 6 de la tarde. Habiendo participado, además de Arce y los ministros Marianela Prada, Jason Ausa y Edgar Montaño, además de los alcaldes de Villa Tunari y de Puerto Villarruel y dirigentes del trópico Cochabambino. Si bien no hubo una declaración final sobre lo abordado en el encuentro, trascendió que se hicieron reflexiones en torno a la necesidad de mantener la unidad en torno al gobierno de Arce y protegerlo de los intentos desestabilizadores. En otro momento de la reunión se hizo una evaluación sobre el avance de los diferentes proyectos de inversión que lleva adelante el gobierno nacional para beneficio de la población del trópico de Cochabamba, entre ellos el Hospital de Tercer Nivel de Villa Tunari. Choferes se suman a la cabildomanía. Luego de los incidentes registrados el miércoles pasado en La Paz con la presencia de los transportistas sindicalizados del Alto, dirigentes de los choferes de La Paz denunciaron que varios de sus afiliados sufrieron fracturas y otras lesiones físicas, motivo por el cual decidieron convocar a un cabildo para este viernes en la Plaza San Francisco. Acudirán a la cita a las bases de 20 sindicatos que operan en la ciudad de La Paz y en la oportunidad informarán en detalles sobre el estado de salud de varios transportistas que fueron agredidos por sus pares del Alto y además asumirán medidas para beneficio y protección de quienes integran su sector. Juancito Pinto desde el lunes 24. Confirmó el ministro de Educación que el bono Juancito Pinto de la gestión 2022 comenzará a ser cancelado a partir del lunes 24 de octubre y su pago se extenderá hasta el 3 de diciembre en todo el país. Se estima que alrededor de 2,3 millones de escolares podrán cobrar este beneficio equivalente a 200 bolivianos por estudiante. Se ha dispuesto que el cobro de este bono se realice en las agencias del Banco Unión y en aquellos lugares alejados y de difícil acceso, se dispondrá de comisiones especiales, de modo que ningún escolar se quede sin el bono. Para el cobro de este beneficio, la madre, padre o tutor deberán presentarse en una agencia del Banco Unión portando su cédula y la del escolar, acompañándolas de fotocopias. Alivio para 7.000 productores. El Instituto del Seguro Agrario entregó este jueves cerca de 4 millones de bolivianos agricultores paseños que sufrieron la pérdida de sus cultivos a causa de los fenómenos climáticos como heladas, sequías, inundaciones o granizadas. Se trata de casi 7.000 productores que además de recibir un monto de dinero por concepto de seguro, se beneficiaron con la dotación de semilla, de papa e insumos para dar continuidad a su actividad productiva y así garantizar la alimentación de los bolivianos. Diana Rosales, directora del INSA, garantizó que durante la gestión 2022 se continuará indemnizando a las familias agricultoras que pudieran perder sus cultivos por fenómenos climáticos adversos. ¿Cómo se dice, disculpe embajadora en iraní? La agencia de noticias de la República Islámica iraní, IRNA, que publicó esta semana una nota en la que supuestamente la embajadora de Bolivia, Romina Pérez, habría manifestado su apoyo a las autoridades iraníes y su repudio a los movimientos feministas que denuncian atropellos contra las ciudadanas de ese país. Ayer la propia agencia aclaró y reconoció que hizo una interpretación inexacta de las declaraciones de la embajadora boliviana y ofreció una versión corregida de la noticia. En el nuevo texto no figura ninguna declaración de la embajadora Pérez sobre este tema, confirmándose así lo que ella misma informara tras desatarse una ola de críticas en su contra. Había anunciado Pérez que solicitaría la rectificación del contenido publicado, asegurando que se trataba de una tendenciosa distorsión de sus declaraciones. Resta saber si los amplios espacios mediáticos y de redes sociales que se usaron para fustigar y denostar a la embajadora Romina Pérez por cosas que nunca dijo, ahora serán usados en la misma magnitud para reparar la injusticia cometida en su contra. En el mundo, los olvidados de Biden, quienes están preocupados y siguen con atención la salud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvieron este miércoles otro motivo para mantener encendidas las alarmas. Sucedió que mientras brindaba un discurso en el estado de Colorado, Biden expresó erróneamente que su hijo Beow cayó muerto en acción durante la guerra de Irak, cuando en realidad la muerte de su hijo fue producto de un cáncer cerebral. Si bien Beow Biden participó como soldado en esa guerra, su muerte se produjo dos años después tras que le detectaran un tumor cerebral y fuera sometido a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, que al final no fueron suficientes para curarlo, muriendo en el hospital militar de Maryland en mayo de 2015. Este episodio se suma a otros que ponen en duda la salud mental del presidente Biden, entre ellos su confesión de que sufre cáncer de piel cuando en realidad no lo tiene, tal como confirmó su médico personal, o cuando dijo que ingresó al Senado hace 720 años, o cuando las cámaras de televisión lo mostraron extendiendo la mano para saludar a personas inexistentes, o cuando hace unos días durante un acto preguntó si estaba en la sala una congresista que había muerto meses atrás en un accidente de tránsito. Y en los deportes, un sudamericano para el olvido. A pocas horas de la finalización de los décimo segundo Juegos Sudamericanos que se disputan en Asunción del Paraguay, la delegación nacional integrada por 298 deportistas logró hasta ahora apenas tres medallas de bronce, una en el box masculino y dos en el box femenino. Con esa paupérrima cosecha, Bolivia ocupa el último lugar en el medallero, figurando en el puesto 14 entre 14 países. El sueño de la medalla de oro, cuando menos la plateada que se suponía irían a llegar de mano del atletismo, se esfumó tras el fracaso de los Ninavia, Vasco y Castro. Casi al cierre de la competencia regional, si bien seguimos como los peores, los boxeadores Jordi Hinojosa, Aida Santalla y Eugenia Ortega nos salvaron con sus medallas de bronce de un papelón más doloroso.